Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá con frío. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos. Yo no los escucho otra vez, ¿será que me vuelven a hablar? Ahorita estoy hablando, no sé si me escucha. No nos escucha. Hello. Teacher, no nos escucha. Compañera Basilia, ¿usted sí me escucha? Sí, sí, escucho al profesor y a todos los demás. Ah, sí. Sí, el profesor no, sí, así dice, no nos escucha. Sí. Sí, pero ahora sí les escucho. Ah, ahora sí, bueno. ¿Qué tal, cómo están de huracán? Por el momento, todo bien, solamente con frío. Sí, de verdad, acá también está un poco frío. Vamos a esperar unos minutos para ver si vienen todas las demás. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos los que se van incorporando. Bienvenidos a todos los que se van incorporando 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 Vamos a retomar un poco de lo de ayer, quizá la primera pregunta de la clase es si todos ahora tienen a la plataforma y si ya iniciaron los ejercicios, si ya le hicieron un vistazo, si ya vieron un par de videos, ¿qué les ha parecido? Bien, creo que está entendible. Ok, eso es bueno que vayamos entendiendo todo. ¿Todos los demás, todo bien? Sí, dicho, todo bien. Ok. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Dónde es la fórmula en DAS? Tengo una pregunta en el ejercicio 1.10, que no encuentro el subject. 1.10. Vamos a revisar. Sería en el knowledge check, ¿verdad? Es en el simple present question. Ese es el tema. Ok, ¿en cuál? Ese es en el que hay que hacer el unscramble de questions, ¿verdad? Yes, pero estoy confundida porque no encuentro el subject y estoy buscando, bueno, sigo las indicaciones de la fórmula, ¿verdad? Y no encuentro el subject, solo el DAS, el verbo y el complement. Ok, ¿y cuál numeral es? El 1.10, en la conversación número 3, yo lo hice así. Dice a start class at 8 o'clock. Así lo ordené, pero es que no encuentro el subject. Lo vamos a compartir a ver si los demás nos pueden dar su opinión de cómo creen que sería. ¿Y cuál es el subject? Creo que es una buena pregunta para poder ir solventando algunas cosas. Entonces, estamos hablando del número 3. Ah, y este es el que tenemos que poner. Sería... Lo primero que tendríamos que poner, ¿qué sería entonces? A ver, entre todos. DAS. DAS, muy bien. Después de DAS, tendría que ir el sujeto. Entonces, acá no hay un sujeto como un pronombre, no hay un HE, SHE, IT, ni nada por el estilo. Sabemos con DAS que es una tercera persona, ¿verdad? Yes. Entonces, a ver, si los demás pueden decir, ¿qué creen ustedes que sería el sujeto? ¿Cuál palabra o palabra sería el sujeto? DAS. 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 Ajá. Y luego... ¿Te referiría como a un objeto? Sería como la clase, DAS CLASS. DAS CLASS. DAS CLASS. Exacto. Los compañeros tienen razón. Acá empezamos con DAS y el sujeto aquí es DAS CLASS. DAS CLASS. Que viene siendo como un IT. Esa cosa en singular. Entonces, sería DAS, DAS CLASS. Y luego, ¿qué sería? DAS CLASS. DAS CLASS. DAS CLASS. Y luego... DAS CLASS. DAS CLASS. DAS CLASS. DAS CLASS. DAS CLASS. Terminamos con CLASS. Entonces, sí, el sujeto a veces... Recordemos que el sujeto es quien hace la acción o sobre quien recae la acción. Entonces, en este caso, creo que es algo muy bueno que vayamos ya identificando este tipo de sujetos. Como les comentaba ayer, van a suceder. A veces vamos a decir, la hermana del primo, del tío, del novio, de alguien, ¿verdad? Ese es el sujeto. Todo eso sería el sujeto. ¿Danguna otra pregunta con la plataforma? ¿Algún otro ejercicio? Gracias. ¿Estás bien? No. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de recordar, en primer lugar, qué fue lo que vimos ayer. Parece que Ana dice que tuvo problemas para conectarse. Pero creo que está por acá. Bueno. Entonces, ayer empezamos un poco con el vocabulario. ¿Qué recuerdan ustedes que vimos ayer? Los medios de transporte y cómo llegamos al trabajo. Nos empezamos a hacer un lugar. ¿Y cómo se decía medios de transporte? En inglés. Means of transportation. Very good. Means of transportation. A ver, unos tres, cuatro means of transportation que ustedes recuerden. Train. Train. Taxi. Taxi. A bus. A subway. Bus. A subway. A subway. Very good. También vimos algunos verbos que podríamos utilizar. ¿Recuerdan los verbos que utilizamos? Go. Stay. Leave. Drive. 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 Get on. Get off. Very good. Que son estos. También vimos algo que se llama la voz imperativa. ¿Se recuerdan? ¿O quién me puede dar un ejemplo de la voz imperativa? Don't, don't, don't walk. Very good, Ana. Don't walk. Eso sería algo negativo de la voz imperativa. Cuando damos alguna direction. Luego también estábamos hablando de esa pregunta. How do you get to? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, how do you get to? How do you get to? El salvador del mundo. I take a bus. You can take a bus. Very good. Y empezamos a ver el presente simple, que es, creería yo, el tema más importante. Quizá la primera pregunta en cuanto a este tema, en este repaso que estamos haciendo rapidito, es ¿cuándo utilizamos el presente simple? ¿En qué situaciones utilizamos el presente simple? Cuando nos referimos a algo que está sucediendo. No. También por acciones que se repiten siempre. Muy bien. Acciones que se repiten siempre. ¿Qué otro? Para hábitos. Hábitos. Como yo me levanto, me cepillo, me plancho el pelo. Bueno, yo no me lo plancho, pero algunas se lo planchan. Luego, cosas que son generalmente verdad. Como llueve mucho en invierno, aquí tenemos el ejemplo. Y empezamos a ver también algunas reglas, que son con lo que vamos a iniciar la clase de ahora. Si se recuerdan, la primera regla se refiere a la tercera persona. Ahora, ¿cuáles son esas terceras personas que tenemos que tener cuidado en el simple present tense? She, she, it. She, it. It's very important that you remember that. ¿Ok? Esto, si ustedes entienden esto y lo aprenden a utilizar, el resto de tiempos no les va a costar. So, this is very important. Sé que es complicado porque de repente muchas reglas, pues puede ser complicado, pero lo vamos a ir haciendo. Luego, vimos, recuerdo que vimos negative en questions, ¿verdad? Que era does, it do. ¿Se recuerdan eso? Yes, for sure. Ok. Y ahí tenemos un par de ejemplos, ¿verdad? He wants ice cream. Does he want strawberry. Y luego acá abajo tenemos un ejemplo de personas que no son terceras, como you. You want, sin la S, ice cream. Do you want strawberry. Aquí es do. Y want. Que no es tercera persona. You do not want vanilla. Esa sería la negativa. Vamos a continuar con las reglas. Como les decía, no es que hay que aprendérselas todas de una vez, pero sí es importante que vayamos entendiéndolas para luego ir viendo cómo las vamos a utilizar. Entonces, la siguiente es que los verbos que terminan en y, la tercera persona va a cambiar la y, la y, por i y es. Eso es muy importante. Por ejemplo, fly, que cambia a flies. Y cry, que cambia a cries. ¿Alguna pregunta con esta regla? Tres. Vamos. Ok, si no hay preguntas, tenemos una exception. Dice, if there is a vowel before the Y. A ver, ¿alguien sabe qué es vowel? ¿Se recuerda? Vocal. Vocal, muy bien. Entonces, si hay una vocal antes que la letra Y, antes que la Y, entonces simplemente le vamos a agregar, como está acá, play, plays, pray, praise. Entonces, esta es como la misma regla. Solo que recordemos que si lleva vocal antes de la Y, solo es ese. Igual, pues, con el uso se va a ir, se va a ir entendiendo mejor. Por favor, ¿alguna pregunta con esta regla? Ok. La siguiente es también bastante importante. Add ES to the verbs ending in SS, X, SH, and CH. Entonces, todos los verbos que normalmente terminan en SS, X, SH, y CH, a esos le vamos a agregar, en vez de la S, ES. Y acá tenemos algunos ejemplos. He passes. Ahí se pronuncia la E. He passes. She catches. He fixes. Esa sería la totalidad de las reglas del presente simple. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a las reglas gramaticales del presente simple en general? Do you have any questions? No, no. Ok, en este momento parecería que es bastante claro. Ahora vamos a ver cómo va en el uso. Vamos a practicar un poco. Vamos a entrar ya a la práctica. Entonces, yo les he traído algunos verbos. Son varios verbos, pero es para que vayamos familiarizándonos. Tenemos acá... Este es interesante. El primero, de hecho, es adrede que le hemos traído. Tenemos have. A veces hay verbos que son irregulares. ¿Qué significa un verbo irregular? What is an irregular verb in English? Algo que es irregular es algo que no cumple con las reglas generales, que tiene sus propias reglas. Entonces, have es un ejemplo de esto. Have en la tercera persona va a ser... ¿Alguien sabe cómo es have en la tercera persona? Has. 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 Very good. Es irregular, ¿verdad? Ahora, vamos con el siguiente. Bueno, sabemos qué significa have, ¿verdad? Tener. Tener. Very good. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En cada verbo, una persona me va a dar dos ejemplos. En cada palabra, en cada verbo, me va a decir un ejemplo con terceras personas y un ejemplo con otras personas. ¿Les parece? A ver quién quiere hacer el de have. Cualquier oración, la que ustedes quieran hacer. I have a computer. I have a computer. Y si a eso le cambio a she. She has a computer. She has a computer. Very good. Ahora, vamos con el siguiente. Bring. ¿Qué es bring? What is the meaning of bring in Spanish? Traer. Very good. ¿Y la tercera persona cómo sería? I don't know. I don't know. Aquí es donde tenemos que recordar las reglas que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a practicar? ¿Cómo sería? ¿Alguien sabe? ¿Se va a equivocarse? Queda río. ¿Cómo sería? ¿Se le agrega la S? S. ¿Qué dicen los demás? S. Yo creo que queda igual. Queda igual. No le agregamos nada. Que es un verbo regular, creo que. Ah, interesante. A ver, si es un verbo regular, a las terceras personas de los verbos regulares, ¿qué les pasaba en el presente simple? ¿Pueden ver las notas? ¿Quieren que regrese? ¿Puedo regresar también? ¿Le agregamos? ¿Le agregamos? ¿La S? ¿Verdos? Este sería S nada más. Rings. ¿Por qué S y no S? Vamos a ir analizando para que se nos quede. La pregunta es, ¿a cuál es verbo yo le agrego S? A ver si termina. Ajá, perdón. En X, SH, CH y SS. Muy bien, y este no termina en nada de eso, ¿verdad? Entonces, quizás sale un poco mejor, como pueden ver, aprenderse las reglas de lo que son excepciones. O sea, si yo me aprendo que a las S, SH, CH y X les agrego S, yo sé que al resto les voy a agregar S. A no ser que termine en Y, ¿verdad? Que esa es una regla especial. Entonces, por ahí nos podemos ir aprendiendo eso. Todos los que terminen en esas, SS, SH, CH y X, le vamos a agregar S. Y tenemos que tener cuidado con las que terminan en Y. El resto va a ser S. ¿Ok? Ahora, ¿quién me quiere dar un ejemplo con BRING? Con este verbo. ¿Cualquier ejemplo para ir practicando? Hello. Tratemos de practicar sin miedo. He brings shoes, black, black shoes. Very good. No. Así, black shoes. Sería she brings black shoes. Y si fuera, en vez de she, si fuera they, ¿cómo sería? They bring. They bring. Black shoes. Black shoes. Very good. Vamos con el siguiente. Right. What is right in Spanish? Escribir. Escribir. Y ¿cómo sería en tercera persona? Right. Right. Simplemente la S, ¿verdad? Ya ven que ya vamos aprendiendo. A ver. ¿Quién quiere participar y darme un ejemplo con este? María. Right. Salud. Okay. María writes. No le alcancé a escuchar la última parte, pero está bien que María escriba. She writes. Lo siguiente es, ¿verdad? Lo siguiente es, ¿verdad? What is that in Spanish? Prove. 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 Proveer. No. Este está bien parecido. ¿Y cómo sería en la third person? Provides. Provides. Very good. A ver, un ejemplo con provides. ¿Qué dijo que era, perdón? Proveer. El padre, ¿verdad? El padre, probablemente es food. Ok, muy bien. Sobre la pronunciación Provides Provides Father, or his father, or her father Or my father Provides food Ese está perfecto Vamos a irle preguntando a las demás para que todos Practicemos. Esa está fácil, sit ¿Qué significa? Sentar Sentarse A ver, ahora vamos a escoger Claudia Un ejemplo con Sit Hello Bueno, no pusimos en la tercera persona ¿Cómo sería la tercera persona? Anybody Sits Así, ¿verdad? Fácil Ahora, ahora sí Claudia me va a decir su ejemplo Fácil, ¿verdad? He or she sits También podemos usar ejemplo con el otro A ver, ¿qué será luz? Perder Perder ¿Y cómo sería la tercera persona? Luces 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 Con S nada más, pero la pronunciación cambió un poco porque ya lleva la S a la par de la E A ver A ver El ejemplo Marisol Vamos a ver ¿Glaser? I'm sorry, I can't hear you No le pude escuchar, ¿me puede repetir? I lost my glasses Ella dice I loses my Algo, no recuerdo qué ¿Pero estará correcto eso? ¿Qué dicen los demás? No, porque lo está diciendo en tercera persona Muy bien Esa parte es importante, por eso tenemos que practicar Ahí, si digo I, tendría que decir lose Esta O tendría que decir he or she loses Lose Ese es importante ¿Ok? Por eso practicamos That's why we practice El siguiente es pay ¿Qué significa? Pagar Pagar A ver, le vamos a preguntar ahora a Cecilia ¿Cómo sería la tercera persona Para todos en este momento? Y luego Cecilia me va a decir el ejemplo Pace Ah, esto es interesante ¿Se acuerdan que con la Y había una regla? Aquí como lleva vocal Solo le pongo S So, it's very, very easy Ahora sí, Cecilia ¿Cuál sería el ejemplo? She pays She pays Puede pagar cualquier cosa She pays the ticket He pays the car Anything like that El siguiente es meet ¿Qué significa? Conocer Conocer También puede significar reunirse Si ustedes recuerdan A veces dicen Hay un meeting Hay una meeting Entonces viene de esta palabra Meeting ¿Cómo sería la tercera persona? Meats Meats Con ese nada más A ver, vamos a preguntarle ahora ¿A quién le hemos preguntado? A Flor ¿Cuál sería un ejemplo Con Meet or Meats? Casi no le escucho La verdad Los demás me escuchan bien ahora ¿Verdad? Sí Bueno, sería como No me escucha Ah, ahorita sí le escucho Sí Pero ¿A mí no es fácil? No Hace por las tormentas Bueno, sería algo como She meets My father Podría ser Ella se reúne O Conoce a mi padre Continue Esto está fácil Continuado Continuar Tercera persona Continuous 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 Very good Ejemplo I continue My homework Homework Very good That's good El siguiente es Learn ¿Qué significará Learn? Aprender Aprender Y la tercera persona Learn 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 Very good Ejemplo Alguien Yo Learn Class English Very good I learn My English class Or She learns Or he learns ¿Verdad? El siguiente es Change ¿Qué sería en Spanish? Cambiar 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 Y en tercera persona Allí no escucho nada Change Change ¿Qué dicen los demás? ¿Sería change? Aquí no estoy escuchando No, no estoy escuchando ¿Cómo sería? Change ¿Qué le agrego? Es Es Changes Nada más Changes Sería algo como He changes The car Por ejemplo Cambia de carro Fácil Eso también Call ¿Qué sería call? Llamar ¿Cómo llamar? Very good Llamar ¿Tercera persona? Calls 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 El ejemplo Me lo va a decir Hazel A ver Hazel I call My father Ok Call my father That's good Ahora tenemos Try ¿Qué significa? Intentar Intentar Tratar Very good ¿Cómo sería La tercera persona De este? Try Try Sería con I-E-S La pronunciación De este sería Tries Tries Try y tries Tries Ok Ya vamos a repetir De hecho Luego sería Ask ¿Qué significa? Preguntar Preguntar ¿Y la tercera persona? Ask Con este Tienes Y ya vamos a practicar eso Se tienen que oír Las dos S O sea Tendría que ser Asks 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 Alguna cosa Ahora tenemos Win ¿Cómo sería Win? Win En español Ah Es como ganar Creo Ganar Y tiene razón Sería Wins Very good ¿Algún ejemplo Con win Or wins? She wins Money She wins En este caso Es interesante Eso Porque cuando hablamos De dinero Hay dos verbos Hay dos verbos Que significan Ganar Wins Es como ganarse Un premio Entonces Si decimos She wins money Te diría algo así Como que se ganó De la nada Pero si Ella trabajó Por el dinero Ya es otra Otro verbo Se lo voy a escribir Por acá Aunque no va aquí Pero ese verbo Sería Earn Hola ¿Me escuchan? Sí Estoy esperando Cómo se escribe Sí Fíjese de que Lo escribí Y no lo pueden ver Ustedes No No Ah That is strange Se lo voy a deletrar Entonces Ahí está Es E-A-R-N O E-A-N Ajá Y ya con tercera persona Sería Sí En tercera persona Sería Con S al final Earns La pronunciación Sería Earns Entonces Pero eso Lo vamos a ir También aprendiendo Practicando después Ok Entonces El siguiente El siguiente Sería Offer 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 Very good Un ejemplo Con offer She offers She offers Your products Your products Very good She offers A product Remember Este creo que también lo conoce ¿Significa? Recordar Recordar Remember Very good Y en la tercera persona Remembers Remembers Con S Ok The next one Is Bueno Vamos a A ir saltándonos Los ejemplos Para avanzar un poco Pero es importante Que si tienen dudas Me la hagan llegar Love Significa Amor Amar 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 Teacher Yes Podemos preguntar De los siguientes Claro ¿Qué significa Pull? Pull No sé cómo se dice Pull Esta que está acá Ah Sí, sí Esa es como empujar Ok Eh Alar También se puede poner Si ven las puertas De los bancos En las películas Dice pull Pull Ajá Entonces Tenemos ahora Consider Consider ¿Cómo sería En español? Considerar Ok ¿Y la tercera persona? Consider Consider Very good El siguiente sería Appear ¿Qué significará esto? Aparecer 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 Y la tercera persona sería Aparecer 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 Very good Este creería también que lo conocen Buy Comprar Comprar Y la tercera persona Buy 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 Very good El siguiente sería Wait Wait Esperar Esperar No Very good Y la tercera persona Wait 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 Luego tenemos Serve Servir Servir Very good Y la tercera persona Serves 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 Very good La siguiente es Die ¿Qué significa? Morir Morir Very good Y luego en tercera persona Dice Yes Dice Very good Dice Luego tenemos Send Enviar Enviar Very good Tercer persona Sense 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 Good Feel En español Sentir Sentir Third person Feels 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 Good Become Bienvenidos No, ese es Welcome Volver O Bienvenida Sí, no, ese es Welcome Este es Become Become Significa Transformarse Algo por el estilo Como teacher, perdón Sería Convertirse Transformarse Ah Y la tercera persona Sería Become Becomes Becomes Now La siguiente es Leave Dejar Dejar Very good La tercera persona Leave Leaves Good Bueno, vamos a A repetir No vamos a hacer las siguientes Porque no quiero que Tengamos Tanto tiempo Para esto Pero De hecho Tengo otro cuadro Le pueden tomar Un screenshot O una foto O si quieren que se los envíe También al chat Para que ustedes lo tengan Y lo pueden hacer Y lo podemos revisar luego Ahora vamos a ver Un poco la pronunciación Daría Have Vamos a repetir Yo digo y usted repite Have Have Has Has Bring Brings 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 Write Writes 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 Provide Provides 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 Sits Provides Sits Sits Lose 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 Loses 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 Pay Pays 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 Meets 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 Meets. Continue. Continuous. Continuous. Learn. 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 Change. 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 Repetimos esta otra vez. Changes. Changes. Call. Changes. calls calls tries 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 ask asks 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 en esta es asks la k es como solo el sonido de k sería asks asks ask ask win wins wins offers offers remembers 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 love loves Loves, consider, appears, buy, buys, waits, 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 waits Becomes. 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 Leave. 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 Estos los hacen de homework. Teacher, ¿qué significaba leave? Leave es dejar, abandonar. Sí. Gracias. Ok. Entonces, estos que están y los del siguiente cuadro, si gustan, los hacen de homework para ir teniendo un poco más de vocabulario. Los verbos en este tema son muy importantes. Entonces, no sé si puedo pasar ya al siguiente cuadro donde está la siguiente parte del homework o necesitan tiempo para tomar el screenshot o si quieren que se los envíe también por el chat de WhatsApp, también se los puedo enviar. Sí, en el chat. Por WhatsApp sería mejor. Perfecto. Entonces, solo les voy a mostrar los siguientes. No sabía que había grupo de WhatsApp porque no se oye ninguno dicho. Ah, perfecto. Entonces, si quieres se queda al final de la reunión para que me de su contacto para poder agregarla. ¿Le parece? Ok. Estos son los otros. También se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Son varios, son bastantitos, pero pues, el vocabulario acá es muy importante. No vamos a pasar toda la clase en esto, pero sí es importante que empecemos a tener un poco más de vocabulario en esto. Ok. Ahora, vamos a practicar un poco. Ok. Esta es una práctica y acá hay una oración y acá en el paréntesis está el verbo. Vamos a ver, dependiendo de lo que dice, cómo vamos a poner el verbo. Entonces, la número uno. ¿Cómo iría com? Com. Con S nada más, ¿verdad? Entonces, queda ahí. En la primera. Ajá. Entonces, ¿se le pone la S o no se le pone? No. No se le pone. Muy bien. ¿Por qué no se le pone? Porque es primera persona. Primera persona. Entonces, queda igual. Simplemente vamos a poner, I come to school every day. Every day. Ok. Number two. Clean. ¿Cómo iría el verbo? Clean. Clean. ¿Con S o con S? Con S. Con S. Very good. So, sería, He cleans his face every morning. Ok. Sí, vamos a repetir siempre al final. Sería, He cleans his face every morning. He cleans his face every morning. Very good. Thank you. Si tienen preguntas con alguna palabra, me dicen. Number three. Study. ¿Cómo iría study? Study. 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 No, cambia. Vamos a repetir entonces. No. We study Chinese on Tuesdays and Thursdays. We study Chinese on Tuesdays and Thursdays. We study Chinese on Tuesdays and Thursdays. Very good. Number three. Live. ¿Cómo quedaría? Live. She lives. Lives. ¿Con S o con S? Con S. Con S. Con S nada más. She lives. Entonces, quedaría, She lives in Thailand. She lives. She lives. She lives. La preguntación sería, Leaves. Leaves. Ok. Number five. Ride. ¿Cómo quedaría acá? Ride. 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 Con S nada más. Very good. Ride. Sería, He rides his bicycle at the weekend. Repeat, please. He rides his bicycle at the weekend. Ok. Bicycle. Remember, please. Now, number six. Like. ¿Cómo quedaría? Ride. Ride. No cambia, la verdad. Queda igual. Vamos a repetir entonces. They like their English teacher. They like their English teacher. Very good. Number seven. Run. ¿Cómo quedaría? Run. Run. ¿Con S o con S? Con S. Con S nada más. Sería entonces. Vamos a repetir. He runs in the park after school every day. Every day. He runs in the park after school every day. Every day. Every day. Good. Number eight. Play. ¿Cómo quedaría? Play. Play. No cambia. Entonces queda. I learn English every day. I learn English every day. I learn English every day. Very well. Number ten. Go. ¿Cómo quedaría go? Go. 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 Go no cambia, ¿verdad? Vamos a repetir. We go to Paris every weekend. Ese es un nombre. Lo puede decir así como está ahí. Go to Paris. Go to Paris. Go to Paris. Go to Paris every weekend. Very good. Nice. Preguntas por ahorita. ¿Cómo se dice ese nombre, perdón? Ah, perdón. Me adelanté. Es un nombre. Se dice así. Paraya. 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 Ok. Tenemos más pronunciación y más ejercicios. Number eleven sería com. ¿Cómo quedaría? Comes. 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 S o S. Comes. S. Nada más S. Let's repeat. He comes to the gym every Monday. He comes to the gym every Monday. Ok. Number twelve. Like. ¿Cómo quedaría? Like. Like. ¿Cambia o no cambia? Sí. Sí. Y cambia. Le ponemos la S. ¿Verdad? Porque Scott es el. Entonces, ¿qué daría? Vamos a repetir. Scott likes to watch a movie on Saturdays. Scott likes to watch a movie on Saturdays. Very well. Saturdays. Number thirteen. Go. ¿Cómo quedaría? Go. Go. Very good. ¿Con S o con S? S. 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 Se lleva S. Very good. Vamos. Vamos a repetir. Mary goes to school five times a week. Mary goes to school five times a week. Okay. Number fourteen. Clean. Live. ¿Cómo quedaría? Live. 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 No cambia. Perfecto. Sería entonces, vamos a repetir. We live in Thailand. We live in Thailand. Very good. Number fifteen. Clean. ¿Cómo queda? No cambia. No cambia. Clean. Vamos a repetir. They clean their classroom on Fridays. They clean their classroom on Fridays. Perfecto. Number sixteen. Learn. ¿Cambia o no cambia? Cambia. Learns. Good. Vamos a repetir. She learns the guitar on Saturdays. She learns the guitar on Saturdays. Good. Perfecto. Number seventeen. Run. ¿Cómo queda? No cambia. No cambia. Vamos a repetir. I run to school every day. I run to school every day. Okay. Number eighteen. Write. Cambia o no cambia? No. No cambia. No cambia. Nos queda. Vamos a repetir. We ride our bicycle to school every day. We ride our bicycle to school every day. Good. Perfecto. Ya casi terminamos. Play. ¿Cómo queda acá? Play. 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 Con S, ¿verdad? Nos queda. John. John. Tennis on Sundays. John. Tennis on Sundays. Good. Y la última. Sería. Study. ¿Cómo queda? Study. Study. Recordemos que va con S o con IS. Study. Very good. Study. Vamos a repetir. Entonces. She studies computer every Monday. She studies computer every Monday. She studies computer every Monday. Very good. Perfect. ¿Alguna pregunta o duda? Palabra nueva, vocabulario, pronunciación en esta pequeña práctica? Yo. Yo, profecio. Digo. 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 ¿Cuándo escuchamos? Yo tenía curiosidad porque tengo problemas para escucharlo y todo, pero quiero saber cuándo escuchamos, en qué momento. Perfecto. Sí. En el presente simple, el verbo, que es lo que vamos a estar cambiando, al menos ahora hemos practicado casi solo afirmativo, el verbo va a cambiar cuando el sujeto, quien hace la acción, como en este caso, he, es tercera persona singular. Es decir, cuando el sujeto es he, he o it, entonces el verbo va a cambiar a ese o ese. Ahora, a veces usted va a ver que hay nombres aquí, por ejemplo, Mary, y cambia. Cambia porque Mary es el ella. Entonces, siempre es una tercera persona. Ahora, si aquí dijera, por ejemplo, Mary and Scott, a ella no cambia. Porque Mary and Scott, si yo lo cambio a los pronombres, sería ellos. Entonces, ellos ya no es he, she, it. Quizá una de las cosas que tenemos que recordar son eso, los pronombres, los subject pronouns, ¿se acuerdan? Que es I, you, he, she, it, they, we. Entonces, todas las oraciones, a excepción de las imperativas, todas las oraciones o todas las ideas que se plasman en inglés, llevan un sujeto. Aunque hable en español, no es así. En español yo digo, se cayó. Se cayó posiblemente el perrito. Se cayó. Pero en inglés tiene que llevar el sujeto, que puede ser it, o puede ser el nombre del perrito, o puede ser the dog. Entonces, eso es una de las cosas que va relacionada con este tema. Tenemos que saber qué son los sujetos, cuáles son los sujetos, para recordar que los sujetos, que son tercera persona singular, o sea, he, she y también it, ahí es donde vamos a cambiar el verbo. Por ahora, en la parte afirmativa, solo lo estamos viendo así, pero luego también vamos a practicar las negative questions y todas las otras cosas que van a venir sumándose a estas, a esta gramática. ¿Le queda un poco más claro ahora? Sí, gracias, profesor. Perfecto. A la orden. Igual cualquier pregunta, también me la pueden hacer al chat. Podemos reforzar algunas otras cosas. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a vocabulario, pronunciación, antes de continuar? Ok. Ahora, hay una, algo que es bien común en este tipo de temas, que es preguntar por los horarios. Schedule es como un horario. Entonces, cuando digo yo, what's your schedule like? Estoy preguntando como, ¿qué hace? ¿Qué hace el día? ¿Qué hace el lunes? ¿Qué hace? Y aquí es donde ya empezamos a utilizar el simple present tense. Por ejemplo, yo puedo decir, a, I wake up, que es un verbo nuevo que vamos a ir viendo, I wake up at 6 a.m. Y empezamos a describir la rutina. ¿Saben qué es wake up? Levantarse. Yo me levanto, ¿verdad? I wake up at 6 a.m. I take a shower, por ejemplo. Eso lo van a ver también en la plataforma. ¿Saben qué es take a shower? Tomar el baño. Bañarse. Yes, I take a shower. Bañar. I have breakfast. Desayunar. Desayuno, ¿verdad? I have breakfast. Aquí ya podemos ir pensando lo que estábamos viendo anteriormente, como por ejemplo, I take a bus to work. Teacher. Para decir despertar. Sería este, wake up. Wake up. Y para levantarme. Para levantarse, lo vamos a hacer de aquí. Para que vean cómo queda. Ahí. Puede quedar así. Sería entonces, I wake up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. No es lo mismo. No puedo despertar y no levantarme en todo el día. No levantarme. Ajá. Y sí, levantarse sería, I get up. I get up. Ok. Luego, ¿qué otra cosa podríamos decir? I have lunch at noon. Podríamos decir noon. ¿Saben qué es noon? Mediodía. Mediodía. I have lunch at noon. Podríamos poner luego. I go home at 5 p.m. Luego podemos poner ahí. No nos adelantamos. Vamos a poner. ¿Saben qué es cook? Cocina. Muy bien. Entonces, yo hago la cena. Cocino la cena a las 7. I cook dinner. Muy bien. Muy bien. Y yo puedo decir, I go to bed at 9 p.m. Que sería, yo me acuesto. Y esto es como una rutina de todo el día. Entonces, cuando yo le pregunte, what's your schedule like? Usted me puede decir algo parecido, algo diferente. Podemos decir. Vamos a repetir para ver un poquito la pronunciación. Y luego le digo qué vamos a hacer para mañana. Entonces, ¿estás listo? Sí. Muy bien. What's your schedule like? What's your schedule like? I wake up at 6 a.m. 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 I go home at 5 p.m. I cook dinner at 7 p.m. I go to bed at 9 p.m. I go to bed at 9 p.m. Very good. ¿Tienen alguna pregunta o duda con este ejercicio? Teacher, if I cook dinner or dinner. Dinner, tiene razón, se me fue una N. Dinner. ¿Alguna otra pregunta? No. Very good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tienen el chance, yo sé que tienen que hacer la plataforma y también hacen muchas otras cosas, trabajar. Si tienen el chance, escriban su rutina. Traten de pensar qué actividades hacen ustedes en el día a día. Le pueden poner hora. Me levanto. Todos hacemos rutinas diferentes. Tal vez esto es como lo más común, pero puede ser de que alguien haga algo diferente. Y así vamos a ir descubriendo verbos. Traten de escribir su rutina y si pueden, la tienen para mañana, vamos a hacer un par de ejercicios adicionales. No vamos a decir todas las rutinas ni nada por el estilo porque se nos va a ir mucho el tiempo. Pero sí, vamos a practicar y vamos a seguir viéndolo en el presente siempre. Pero para esto nos sirve el simple present tense, para ir describiendo rutinas, hábitos y cosas por el estilo. ¿Tienes preguntas para la clase de hoy? No. Muy bien. Bueno, creo que pudimos solventar los programas técnicos, ahora estuvo mucho mejor. Y igual si tienen preguntas en el chat, estaré allí pendiente. Y ha sido un gusto. Have a good night. It was a pleasure to be with you. And see you tomorrow. Yeah. Yeah. Good night. Good night. Good night. Good night to you. Good night. Good night. Había alguien que quería agregarse al grupo, ¿verdad? Quizás sería lo más conveniente que pida que la, yo no creo que pueda agregarla, pero que pida que la agreguen en el contacto. Si quiere le escribe el contacto de inglés, inglés de la academia. Voy a ver si, o alguna compañera, bueno, porque escribí ayer, fíjense, ahí a ese WhatsApp preguntando justamente eso, pero ni siquiera han visto mi mensaje. Ok. Sí, podemos hacer algo, déjeme pensar. Hagamos una cosa, si quiere pídale mi número a alguien del WhatsApp. Y justamente por eso le escribí, este, porque quería contactarlo a usted por la situación de lo de la plataforma, ¿verdad? Ah, ok. Entonces hagamos eso. Entonces pedí ese contacto, pero no me lo dieron. Ok. Bueno, si se lo pide tal vez a un compañero, el problema es que como los videos los subimos a YouTube, ¿verdad? Ahí va a ver todo el mundo, o su número, o mi número. Entonces, sería mejor que quizás se lo pidiera y ahí me contacte y yo le agrego o le escriba a alguien más de la plataforma. Voy a estar pendiente y en cuanto tenga el número, pues la vamos a agregar, ¿ok? Hello. Hola. Bueno, parece que se fue el sonido. Perdón, es que se me cae el Wi-Fi a cada rato. Ah, ok. I'm sorry about that. Entonces, si quiere hagamos así, vamos a estar pendiente. Pídele a algún compañero su, mi número y luego la, pues la vamos a agregar, ¿ok? Se le cayó quizás otra vez. Bueno, te quedan una feliz noche. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye now. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.